Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Para ello hemos acordado que a partir del día de hoy, mañana y el miércoles vamos a realizar un tuitazo a partir de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde llamando a la constituyente originaria contra la corrupción exigiendo cárcel para los corruptos y que regresen los dineros del pueblo que robaron. Hemos acordado empezar desde el día de hoy, pero especialmente el día miércoles, una distribución masiva de volantes que se van a realizar en horas de la mañana y horas del mediodía según cada organización lo crea conveniente. Hemos acordado convocar al pueblo a una marcha que nos vamos a reunir en la plaza 5 de mayo a las 4 de la tarde el día jueves de esta semana. Para de allí pasar a la asamblea, repudiar esa cloaca en la que la han convertido, la asamblea de diputados. Y de ahí nos dirigimos hacia la corte a exigirle a los magistrados que cumplan en condenar a los corruptos y que cumplan en exigir el regreso de los dólares que nos robaron. Los trabajadores y los llamadas clases medias pagamos nuestros impuestos de nuestro salario. El impuesto sobre la renta, eso fue lo que se robaron. El impuesto del ITVMS, eso fue lo que se robaron. El impuesto del ITVMS, eso fue lo que se robaron. Y los que pagan impuestos en este país somos los pobres, porque los ricos a través de sus leyes casi no tributan nada al erario público. Así que estamos exigiendo que nos entreguen los recursos que se han robado. Hombres y mujeres de los partidos políticos tradicionales, PRD, Cambio Democrático, Arnulfismo o Panameñismo, Molirena, Partido Popular. De los 105 ultramillonarios que participan del robo de la plata del pueblo. De los empresarios corruptos que han robado esto. Y obviamente de jerarcas gubernamentales que están vinculados. Por eso, hemos también planteado la necesidad de que este esfuerzo del movimiento popular panameño, que aglutina asociaciones de educadores, como ASOPROF, como AEVE, como el Sindicato de Trabajadores de la Educación, y esperamos que otras organizaciones del movimiento docente, que aglutina trabajadores, como el Sindicato de la Coca-Cola, como los representantes de la Central Nacional de Trabajadores, como los representantes de CONUSI, como representantes del SUNTRA, que aglutinan a trabajadores del sector público, como son trabajadores que laboran en la Caja del Seguro Social, que aglutinan a los trabajadores del sector público, del Sindicato de la Universidad, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Sintu, como aglutina a representantes de los movimientos sindicales de la Federación Auténtica de FITO, y de otras organizaciones que si peca la memoria en no citarlo, no es porque no quiera, sino porque no lo recuerdo. Están los representantes del movimiento estudiantil, hay representantes del movimiento progresista y también revolucionario del país, es decir, que este es el movimiento popular, el movimiento social, el movimiento obrero, el movimiento comunal, que también está representado aquí. Atraemos CONA, vi que los compañeros de la Coordinadora, Vitoriano Lorenzo, están llamando también a la marcha, no lo hemos visto aquí, pero esta es una marcha amplia para convocar a todo el pueblo. ¿Para qué? El objetivo es combatir la corrupción con la constituyente originaria autoconvocada por el pueblo. Este es un Estado fallido, en el que los poderosos han creado un Estado mafioso para robarle al pueblo y al Estado panameño. Al pueblo, obviamente, sus recursos económicos, y al Estado, sus tierras, sus recursos minerales, sus aguas, todo lo que el ambiente provee, se lo han distribuido, igual que las tierras del canal y los ingresos provenientes del canal. El elemento más importante que consideramos los dirigentes del movimiento popular es que el día sábado, a las 9 de la mañana, la Universidad Nacional se está volviendo a convocar al movimiento popular más ampliamente, con más representantes de los distintos sectores, indígenas, campesinos, profesionales, amas de casa, moradores de barrio, obreros, representantes de la clase media, etc., para que sigamos debatiendo, para que encontremos caminos que allanen la posibilidad de que el pueblo se libere de esta cadena de la opresión, de la corrupción, del sometimiento al que nos tienen los sectores de poderes, que como se sabe, han estado robando de forma descarada, descarada, pero más descarada aún la posibilidad que con tecnicismo leguleyos se exoneren de la responsabilidad de cárcel y se exoneren de los millones robados. Este es el caso del fallo, por ejemplo, que se da en Finmecánica. 40 millones de dólares que puede ser el sobrecosto. Y si el fallo de la Corte dice que los responsables no lo son, es tanto como decir que lo robado, bien robado está. Y esa es una burla para el pueblo panameño. El caso de Riego de Tonosí, donde uno de los implicados entregó 5 millones de dólares, entendemos que a ese fallo le falta la firma de un magistrado. Entendemos que el magistrado Jerónimo Mejía. Pero, entre otras cosas, absuelve al imputado. Significa que puede ir a reclamar los 5 millones que ya reconoció que entregó y que reposa en el erario público. Pero además, los imputados pueden demandar al Estado y además de demandarlo, pueden reclamar indemnizaciones. Es decir, nos robaron, ellos son los ofendidos y hay que pagarles porque se les investigó y no se les condenó. Entonces, esto es inaceptable lo que está ocurriendo en el país. Y es el pueblo el que está llamado a poner orden frente a este problema. ¡Sin luchas! ¡No hay victoria! ¡Sin luchas! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Cárcel para los corruptos! ¡Cárcel! ¡Cárcel para los corruptos! ¡Cárcel! Mientras corruptos de alto vuelo se hacen sus celdas, como Pablo Escobar Gaviria, que hizo su cárcel, aquí los corruptos hacen sus celdas con todas las comodidades, camas quinsaes, teléfonos celulares, satelitales también, pantallas de televisión, mayordomos que los atiendan, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras eso ocurre, con estos señorotes, resulta ser que al movimiento popular y parte de su dirigencia se le criminaliza, se le penaliza por la protesta social. Ese es el caso de dos estudiantes recientemente detenidos y que dice que un policía se quebró la uña y por eso se le ha abierto causa criminal a dos estudiantes. Ahí están las imágenes, hablan por sí solas. Pero también es el caso de dirigentes gremiales, es el caso del compañero Cabeza, es el caso de los compañeros de la coordinadora Victoriano Lorenzo, que entiendo que uno de ellos está procesado, y así sucesivamente. Al hijo de la cocinera, se instrumentalizan las leyes para castigarlo, con o sin razón. Pero a los ricos de alto vuelo, ni siquiera visitan las cárceles. Y por lo que estamos viendo, no solo no la van a visitar, sino que se van a quedar con los millones que nos robaron. Así que al pueblo el llamado es claro, rechazamos la criminalización de la protesta social, rechazamos el robo de lo que tanto esfuerzo nos cuesta a todos los que estamos aquí y los que no estamos aquí, que salimos a trabajar diariamente para que el erario público tenga los ingresos que requiere para escuela, educación, vivienda, carretera, agua potable, luz, para que estos sinvergüenzas se lo roben y que aquí no pase nada. Esto no puede ocurrir, por eso es que estamos apelando a nuestro pueblo, a sus organizaciones, pero también a nuestro pueblo para enfrentar este problema. El pueblo tiene que poner orden. Y el orden debe darse en las calles para poder enfrentar esta dura situación que vive la nación panameña en estos momentos. Adicional a los esfuerzos que se están realizando, se está debatiendo en estos momentos la posibilidad de que haya una movilización en Chiriquí y en Boca del Toro el día jueves. De igual manera, y del encuentro se planteó también la necesidad de reuniones del movimiento popular en cada provincia del país. Desde Boca del Toro hasta Darien, debemos estar discutiendo este problema en asambleas, en cabildo, en reuniones de dirigentes con el pueblo, volanteo, etcétera, de manera tal que creemos las condiciones necesarias para hacernos respetar, para que nuestra plata regrese y para quienes robaron vayan a la cárcel así como va el hijo de la cocinera, en expreso para la joya. De esa misma manera deben ir quienes nos robaron de cuello blanco. Esa es la regla. No puede haber dos justicias. Una para los pobres y otra para los ricos de cuello blanco. No, ellos también tienen que ir a la joya. Y no podemos permitir en este país que ellos hagan sus cárceles como hizo Pablo Escobar Gaviria y que hagan sus celdas como hizo Pablo Escobar Gaviria. Ellos tienen que ir a la cárcel donde paga el hijo de la cocinera que roba. En las mismas condiciones. Igualdad de condiciones. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡No hay victoria! ¡Bene Andú! Gracias. La calle es nuestra, 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 la calle es nuestra. Frenadeso, noticias. ¡Gracias!